Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo, para que no me quede chueco. Durante los últimos años Kate del Castillo ha estado trabajando de la mano con Telemundo, realizando varias series y proyectos. Pero ahora lo que ha llamado la atención es que mientras estaba grabando en el set de la nueva producción que está realizando, lamentablemente tuvo una fuerte caída. Esto tuvo como consecuencia que la hija de Eric del Castillo terminara en el hospital para someterse a una cirugía, lo que en un principio parecía ser un incidente no tan fuerte, terminó en una intervención. A Kate le tuvieron que restaurar los ligamentos del dedo meñique de su mano derecha. Este percance lo tuvo debido a que se enredaron sus tacones, con el bolso que traía lo que terminó en que ella se cayera. Todo el peso cayó sobre su mano, específicamente en ese dedo. A pesar de este incidente, Kate del Castillo, como toda una profesional, decidió seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, poco a poco las molestias seguían. Ella perdió el control de su dedo, por lo que tras una revisión médica le dijeron que era necesaria una cirugía con anestesia local. Estoy un poquito... Mi dedito, miren qué bonito se ve. La protagonista de múltiples telenovelas a través de su cuenta de Instagram mencionó, Al final me van a tener que operar mi dedito, para que no me quede chueco. Mientras tanto, Jessica Maldonado, una muy buena amiga y reportera de Kate del Castillo, Mencionó que desde el viernes pasado, Kate le había mencionado que esta cirugía se la iban a realizar exactamente con anestesia local. Pero después de más revisiones, los médicos decidieron que era necesario colocarle anestesia general. Esto debido a que le pusieron un clavo. Fue precisamente después de esta cirugía que Kate del Castillo no se quiso quedar con las ganas, y le informó a sus seguidores cómo había salido todo. Ella principalmente le agradeció a todos por las muestras de cariño y apoyo. En su momento, la actriz aseguró que se quedaría en el hospital, hasta que se pueda recuperar 100% y regrese a las grabaciones. Muchísimos internautas encontraron este material súper divertido, debido a que Kate del Castillo se ve bastante viajada. Una de las partes más graciosas es cuando nos enseña su dedito, y dice que se ve muy bonito. En primera lo que podemos notar es que su dedo está totalmente vendado, y su tono de voz es increíblemente bajo, debido a todos los efectos que ha tenido la anestesia. Pero gracias a todos por su... Pues, ¿cómo se llame? Al ratito nos comunicamos. Momentos después de la intervención, Kate del Castillo ahora sí nos mostró su dedo. A través de redes sociales ella confirmó que todo había salido perfectamente bien. La actriz se está recuperando favorablemente, y muy pronto regresará a la producción, que está realizando de la mano de Telemundo. Un proyecto que, por cierto, aseguran será todo un éxito. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.